¿A dónde vamos? Ah, está grabando A Santana A ver, ¿quién va atrás? Toda la raza Saluden Hola 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 Entonces, ¿a dónde vamos? Santana ¿A qué? Santana Sí, mambo Hola 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 A comer, ¿verdad? Voy a hacer una carnita en el disco Ah, ¿y el aceite? Sí, el aceite No, no manches Miren la blanca ¿Vieron? Vamos a ver Vamos a comprar una como esa Y unas lucecitas como estas, miren Así, azules y rojas Miren la negra aquella No, no manches Mira, 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 mira No manches ¿Ahora también está viendo ese? ¿No está viendo ese? ¡No! Había un carro derrapando y me era más chiquito ¡Más chiquito! ¡Más chiquito! ¡Mira! ¡Mira! ¡Más chiquito! ¡Más chiquito! ¡Más chiquito! ¡Más chiquito! ¡Más chiquito! ¡Más chiquito! ¡Mira! ¡Mira! ¡Ya sacaron la grisa aquella! ¡Mira! 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 ¿Cómo? ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Ya valió! ¡Ya valió! ¡Ya valió! ¡Ya valió! ¡No cierran los dos lo mejor! ¡Cierran los chocitos! ¡No! 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 ¡Ven! 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 ¡Ya cambió el aire! ¡Ven! ¡Ya anda el carrito otra vez en friega! nos revivieron no, 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 no mira el carrito ahora 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 a gusto que estábamos nos movemos del lugar o que? si vámonos para allá? si ándale que? ándale vente 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 hey súbase porque robarse otra? no, állale no